Hola, soy Jimena Hidalgo y hoy les quiero enseñar sobre compostaje. ¿Sabías tú que más de la mitad de los residuos de nuestros hogares se pueden compostar y transformar en tierra y abono? Tenemos dos tipos de materiales para colocar en la compostera. Uno son los residuos verdes, que son todos los desechos de frutas, verduras, vegetales de nuestras cocinas. Y los otros son los residuos café. Acá tenemos un ejemplo, como conos de papel higiénico, cajitas de huevo que podemos cortar, hojitas de la calle, cartoncitos, fósforos y bolsitas de té y la borra del café. Todos estos se complementan. Necesitamos hacer primero una capa de residuos café, luego una capa de residuos verdes, café, verde y siempre terminar con café. Cada cierto tiempo tenemos que remover para entrar aire, oxígeno. Es muy importante para el proceso del compost y para que todo se haga más rápido. Para más información que no se haga más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!